...de otra maravillosa que la semana que viene no saben todo lo que les va a cantar. Hoy simplemente les va a hacer su versión de uno, no en competencia, sino en experiencia tipo bótica. Con mucho gusto este micrófono es suyo. Pero Dios te trajo a mi destino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Puro como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su pena. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!